¡Tío! ¡Tío! ¡Guau! ¡Oh! ¡Oh! ¡Júrate hijo que se me sacaba la batería! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Solito! ¡Solito! ¡No lo empuje! ¡No lo empuje! ¡Guau! ¡Ya! ¡Párate! ¡Ya! ¡Sí mami! ¡Guau! ¡Au! ¡Oh! ¡Tienes que tener cuidado! ¡No me dolió! ¡Ya me volteé una vez! ¡Saluda a tu papá! ¡Dile hola papá! ¡Para que vea pues! ¡Cuidado! ¡Ya! ¡Mami mami! ¡Dile! ¡Guau! ¡Hijito! ¡Sube! ¡Mami mami! ¡Ya! ¡Ya resbala! ¡Resbala te madre! ¡Ya hijo! ¡Resbala te! ¡No! 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 ¡Muy bien! ¡No! ¡Mauri! ¡No! ¡No juega en la tierra! ¡Por el otro lado mi amor! ¡Mejor por el otro lado! ¡Que no te caes hijito! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡ perfecto! No, 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 no. Muy bien. Mándame un beso, hijito. Mauri, cuidado te caes, ¿no? ¿Quién es bajo mi carro? Acá me está pasando. ¿Qué es lo que pasa? Ya, ¿me lo agarras un besito? No, 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 no. No, 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 no.